La justicia penal platense condenó a la pena de prisión perpetua a Fernando Marconi y Edgardo Sajini Rodríguez, los dos acusados por el doble crimen de los hermanos Marcelo y Leonardo Massa, ocurrido en un supermercado de la ciudad bonaerense de Cañuelas en el año 2012. Estamos tranquilos ahora, la verdad que sí, sí, estuvo todo muy bien, era lo que esperábamos, era lo que deseábamos y esperábamos. Sabían que los dos tenían participación. Sí, sí, siempre lo supimos, siempre lo supimos. Todo lo que pasó, todo lo que se dijo fue verdad, todo lo que hemos dicho, los testigos también han dicho, todo. Siempre fuimos por la verdad, siempre supimos quién era y que eran ellos los culpables de que mis hijos no estén con nosotros.